Manuela me enseñó. Ya verá, padre, qué bien suena. No soples muy fuerte. No vayas a asustar a los caballos. No me sale. ¡Manuela! No suena de silbato. Dime cómo se hacía. Más tarde te lo enseñaré, ¿eh? Que ahora voy con prisa. Por favor, solo un momento. Tienes que doblarla así y soplar muy despacito. Padre, ¿ha visto cómo sí se podía? ¿Puedes enseñar a mi padre? No podemos entretener a Manuela. Enseguida traigo más hojas. Mucho cavilado sobre lo que me dijiste ayer. Y espero que no hagas la tontería de irte por mi culpa. Ya te di mis razones. Solo deseo lo mejor para ti. A veces lo mejor para uno es la desgracia del otro. Pues sea. No voy a molestarte más. Ni buscarte, ni hablarte, ni importunarte nada. Tú nunca me has importunado. Pero lo que dices es lo mejor para los dos. Me gustaría que las cosas fueran distintas. Las cosas son como son. Y nosotros no. No podemos cambiarlas. Sigue con tu camino. No quiero que te atrases por mi culpa. No quiero que te atrases por mi culpa. Y мной.